Hola Daniel, te saluda Julio desde México, Puerto Rico. Soy el artista que hizo esta obra y te vencian tus amistades que te gustaban mucho. Los han decidido sorprender y yo sé que hace la manera de agradecimiento por ser la persona que eres. Hablo un poquito del principio o del fin del universo, del Cristo. Puede ser como una explosión o una explosión. Quizás puedas perder la explosión que sientes cuando te vas a dormir. Lo que tengas en un momento perfecto. Espero que me disfruten mucho y que tengas una buena vida por delante. Gracias.